Jorge fue a ver cómo estaba Bill. Alimentaré a los conejos. Bill parecía estar muy bien. Tenía razón, un iglú más pequeño es más caliente. Reducido, pero caliente. Y las grietas estaban cubiertas de nieve. El viento no pasaba. Había olvidado esa parte. Hacía un poco de frío para hacer esto y era demasiado trabajo. Tanto que había deseado pasar la noche en un iglú. Y quizás aún podía. Podía construir su iglú dentro de la casa. Uno más pequeño. Ahí estaba caliente. Tenía que bajarle al termostato para que su iglú no se derritiera. Está helando. Debí haber apagado el calentador. Sí está apagado. Por eso hace tanto frío. Son las siete. ¡La medalla es mía! ¡Au! ¡Lo hicimos, Jorge! ¡Oh, oh! ¿Jorge? Ah, hola, Bill. ¿Está sentado? Ah, no. Oiga, no quiero alarmarlo, pero Jorge no está en su iglú. Tranquilo, debe estar arriba en... ¿Qué? Ay, no. ¡Jorge! Jorge, ¿por qué hay un iglú derretido en la estancia? Ajá, sí. Tenías frío afuera. Así que, ¿construiste un iglú adentro? Tiene sentido. Para un citadino. Como el explorador guía de la tropa 674, me enorgullece darle a Bill su medalla del campamento de invierno. ¡Qué bien! ¡Guau! Listo. Y ahora, Jorge y yo queremos invitar a todos a un pequeño festejo. ¡Qué buenita suelecia, Jorge! El iglú de Jorge era muy frío para dormir, pero adecuado para una fiesta. Oye, Jorge, ¿tendrás un hielo para mi ponche? ¡Guau! ¡Gracias! Y ese fue el principio del Club Social del Iglú del Mono. Abierto los fines de semana hasta que se derritió en la primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!